Tenemos aquí también, asimetría de forma y movimiento, el actitud de Picasso. Picasso, yo desconozco la infancia de él, pero no creo que fuera una infancia muy feliz. Picasso pues supercontenció las frustraciones, haciendo cosas realmente originales y que llamaba la atención y además en sus principios decíos críticos extremadamente fuertes en la realidad, acabamos de ser por todos lados. Pero él, como era un hombre también, como vemos aquí, el empuje, con eso, la rodilla era muy fuerte y esa residión de afirmación de la firma, que me parece que el hombre se asentaba en sus ideas y no se dejaba dominar con ninguna presión. Esto, pues, naturalmente fue una mera de supercompensar toda la frustración en el sistema que recibió, no hay duda que la frustraba a la gente, no nada más que, claro, la verdad, por la atención presidida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!